¡Hola! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Desde aquí, desde las alturas, desde la belleza Acompáñenos a mirar lucha africana Lucha senegalesa, que africana En Angola no peleamos así Pero bueno, lucha senegalesa tradicional En Buenos Aires, ¿vale? Siempre existen dos tipos de viajeras Mira mi amiga Llegamos en el culo de mundo Llegamos, vamos a ver de qué se trata esto La música es parte fundamental de la pelea también Ese es solo el calentamiento, señores Esperen que se viene más Esa era la cancha donde iban a pelear Siempre se usa área Parece uno de los duchadores y ha llegado Estas personas son parte del equipo Del primer luchador que ha llegado Que les he mostrado al principio Lo que hacen aquí en la cancha Es sus rituales Para ayudar a su luchador a ganar Aquí les dejo imágenes de más cerca Exactamente, no sé bien qué es lo que lo hacen Pero la idea es que el luchador gane Tenga una ayudita espiritual Y que gane la pelea Otra parte fundamental de esta ceremonia Es que cada luchador tiene que hacer su entrada En forma de baile Ese es el luchador que les compré Y ese es su baile de presentación Y al final este es el otro luchador Que ha llegado Y tiene que pasar por la misma A presentación Hacer su baile Ese señor es parte del equipo del segundo luchador Y está haciendo también sus rituales Pa' que ganen Pa' que ganen, señores La idea es asegurarse la victoria Cueste lo que cueste Y aquí se empieza a asomar Una de las figuras emblemáticas De lo que fue toda esa ceremonia De este evento Que es el bailarino principal Se llama Ibrisa Es un bailarino profesional De este baile De Senegal Y ya les van a ver más adelante Lo que baila, señores Pero caprichó en el disfraz Aquí está coordinando con los músicos Que son la parte central De todo el evento Para que le den las notas De la música De todos esos bombos Que corresponde con su baile Él más o menos los guía Hacia qué sonido quiere Que reproduzcan Y así él puede bailar Y acompaña con sus pasos Nada A disfrutar Que la siguiente Empiece a bailar Como les había dicho Es parte esencial Que cada luchador Haga su baile de presentación Ese es el baile de presentación Del segundo luchador Que ha llegado ¡Disfrútenla! Este día realmente sentí Que los que más ganaron plata Son los músicos Esta ceremonia toda No va a suceder Si no están los músicos Por eso se les da muchas ofrendas Miren Se les da la plata Así En la boca Es como Ofrenda Cuando más les den Mejores músicas van a tocar Y van a estar de tu lado Van a ayudar a tu baile Miren cómo baila este chico Este es el primer luchador Que ya había hecho su presentación Pero bueno Pueden hacerlo Cuantas veces quieran Hasta que empiece la pelea Y decidió hacerlo Una y otra vez más Con todo su equipo Y al final Le hicieron ofrendas Miren a ese chico De remera negra Le regala plata A los músicos Y después el luchador También le regala Miren les ponen así En la boca Y la reciben con la boca Miren 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 Y una vez más Vemos ofrendas Para los músicos No solamente Los luchadores Las hacen Cualquiera que quiera Darle algún tipo de ofrenda A los músicos Lo puede hacer Y ellos Tocan Un tema Para ti Por ejemplo Te hace música Y así Todos felices Y así ¡Ay, Quilombo! ¡Ay, Quilombo! Casi siempre bailan juntos. Disfrútenlo, señores, como lo hice y me agradezcan después. Miren, le salió muy bien a las chicas, muy bien. Y yo podría hacer todos esos pasos. Miren, le salió muy bien. Miren, le salió muy bien. Miren, le salió muy bien. Para que no piensen que solo se le hacen ofrendas a los músicos, el bailarín también recibió mucho dinerito y me alegro por él. El niño también le dio todo. Lo bien que le pasó es de nene. Su papá es el que está disfrazado. Y Driza, el profesor de baile, claramente que le está enseñando algunos pasitos. Miren, se me pasó, pero divino. Ay, qué lindo. Hasta dieron ganas, pero bueno, se olvida. Miren, la salió muy bien. Miren, la salió muy bien. El tema es que la cosa se está calentando. Ya empezaron a pegarse a palo antes de empezar la lucha de verdad. ¿Qué opinas? No estoy contento. No, me dieron unas cosas para comer. Están buenísimas. Pero bueno, ya habían arrancado a luchar, ¿eh? Ojo. Tuve que escaparme. Correr. No, no, no. Este es un tercer luchador que ha llegado justo con la remera de Argentina. Y está haciendo también su baile de introducción. Qué lindo. Disfruten. Y con eso llegamos al cuarto luchador que también va a hacer su baile introductorio. El bailarín ese, Idrisa, siempre está ahí para más o menos ayudarlos con la intensidad. Miren, se dio una vueltereta tremenda. Pero bueno, presten la atención al baile del cuarto luchador. Y aquí en adelante solo van a hacer cosas serias. Van a empezar las peleas. Hubieron dos peleas en este día. Y estos son los chicos de la primer pelea. Este parece relajado, tranquilo, confiado. Miren, hasta hace como unos bailesitos. Está calentando, pero bueno. Calentando con estilo, mi amor. Ahí está acompañado con alguno de su equipo, pero no todos. Tienen que estar por las dudas, por si quieren agarrarse. Espero que no se agarren a nada. Pero bueno, se tiene que quedar. Miren, tenía un flow ese chico. Ay, señor. Dios te le bendiga, mi amor. Nah. Tenía un flow divino. Aquí los tres árbitros, los que tienen la remera blanca, les explican a los dos que lo ven las reglas. Ustedes tienen que agarrar el torso para arriba y también pueden agarrar las piernas, pero bueno. Gana el que tire el otro al piso. Que su hombro tome contacto con el piso. En fin, terminó la primera pelea. ¿Qué piensas? Es que no duró mucho, pero... ¿Y qué querés? ¿Qué pelea? ¿Una hora? ¿Una hora? Probamos. Probamos. Es como en el chudo. Son cinco minutos. El que cae primero, perdió. Aunque hace cinco segundos. Bueno, está bien. Perfecto. Me encantó. Me encantó. Y nos empezamos a preparar para la pelea número dos. Ese es uno de los peleadores. Su grupo hace sus rituales en la arena. Miren, el señor ese hace como una seña de la arena, unas señales y nada. Y nos vemos en el chancel. Y nos vemos en el chancel. Vamos. Y esta parte se protestó un montón porque como ven lo pudo tirar al piso al chico, pero el hombro, el chico estaba arriba. Así que no ganó nada, sigue. No, mis amores, y con esto llegamos al final de más un video. Dale a like, suscríbete y compártelo.